Vamos a explicar cuál es el modelo de configuración y de conexiones de una mesa de mezcla, la Soundcraft, Signature 10, pero en principio casi cualquier máquina de estas va igual. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las mesas de mezcla necesitan de la instalación de drivers. Por lo tanto, si no lo hemos instalado, tenemos que ir a la página de Soundcraft o hacer una búsqueda general en Google, Soundcraft Driver Signature 10. Se nos descargará un archivo en nuestro ordenador que debemos instalar. Procedemos de la siguiente manera. Enfocamos aquí. Vemos aquí estos dos cables que están en la entrada Line. Son dos cables tipo RCA. Este cable, que es en el extremo RCA, debemos conectarlo al ordenador en la salida, si es un portátil, en la única salida que tendrá, y si es un ordenador fijo, en la salida de audio, que suele tener un colorcito de color verde. Y al lado de los cables RCA, tenemos la salida de USB. Vemos que aquí, al lado del USB, tenemos un pulsador. Si lo tenemos pulsado, al mismo tiempo, tenemos que tener pulsado este otro botón de AUX 1. Y este cable USB que acabamos de ver, entra en el ordenador en una de las salidas USB. A veces, no todas las salidas USB nos sirven, con lo cual a lo mejor tenemos que hacer pruebas. Por lo tanto, ese es el modelo de conexión. De Line, mandamos a altavoces. De USB, mandamos a USB. Con esto hemos realizado las conexiones, pero además tenemos que realizar la configuración del equipo. Primer elemento, cuando vayamos a conectar, siempre encendemos antes la mesa de mezclas, y a continuación ponemos en marcha el equipo. Si ya hemos instalado los drivers, y nos venimos aquí al altavoz, pulsamos botón derecho, y abrimos la configuración de sonido. Ampliamos, para que se vea completa. Elegimos en el dispositivo de salida, aquí en la parte superior, el dispositivo de salida es por donde sale el sonido del ordenador. ¿De acuerdo? Vamos a elegir que salga no por Soundcraft, sino por la otra opción que tengamos. Eso quiere decir que nos va a salir por la entrada, por la salida del auricular. Es decir, por esta. Le estamos diciendo al equipo que todo el sonido que salga vaya por esta salida hacia la mesa de mezclas. Y en esta parte de aquí debajo, en entrada, elegimos que entre por Soundcraft, es decir, que entre por el USB que hemos conectado. Si queremos mayor seguridad, nos vamos aquí a panel de control de sonido. Y en la parte de reproducción, vemos que hay dos elementos, Soundcraft y Synaptics. Reproducción. En la parte de reproducción, deshabilitamos Soundcraft. Eso lo estamos diciendo, por lo tanto, que todo el sonido salga por el mini jack de sonido. Y en grabación, dejamos solamente, deshabilitamos las otras opciones. Y con eso habríamos terminado la configuración. Si ahora abrimos Audacity, comprobamos que en efecto, la línea de entrada, es decir, por donde entra el sonido, es el USB. Y la salida por los altavoces. Voy a comenzar a reproducir una canción en este reproductor. Y vamos a comenzar la grabación. Está grabando un mono, pero eso no es significativo. Es por la configuración. Paramos la grabación. Vemos que ha dejado de grabar aquí. Detenemos. ¡Lositos los amigos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.